64 barras 64 barras 64 barras 64 barras 64 barras y se las damos en cuenta 64 barras el mejor, vieja y cuela a tu maldita le saco la cuela a mi abuela la tuya la apoyaba si dentro de esto está aquí el gordo le pusieron el cinturón y le quedaba gordo bueno, pero voy a conmoverte oye, se te vuelve un hilo a perderte por favor, recién recuérdate, que vino a tu mamá a verte mi mamá, donde está habla del maricón con el que te quieres acostar mi mamá, donde está mi mamá está en mi casa y no la puedes ni tocar tu mamá está de 3 metros bajo tierra eso es lo que está maldita mierda oye, eso se dio tu pareja con ese jote con pollón buena, buena, buena buena, buena buena arrancamos se arrancó bien la batalla temática 8 por 8 2 entradas ok, la temática va a ser películas tiene bastante contenido películas empieza yorkaren yorkaren empieza lista rápida temática películas jay, jay, pita el instrumento mental oye, oye suéltalo y suéltalo y 3, 2, 1 va esto me lo pasillo esto me lo pasillo esto me lo pasillo parece que el momento dice se encuentra pero conmigo no se encuentra tranquilo este país no tiene amor yo me encuentro como Nueva York ya tu mamá la llevó directo pero camino hace terror esto me lo pasillo esto me lo pasillo esto me lo pasillo mira más los ojos que esto es película y en el momento tú eres un testigo con tu mamá voy a Titanic con tu mamá voy a Titanic pero ella se une porque no hay vuestra madera al momento suelta un jago pero lo tuyo es muy raro en lo argumental conmigo tú te encontraste tu destino final en algún momento el libro tú abrirás y verás que el Buda no le sirve si la pasa él no tocará así que dale dentro de esto reconozco el área en la tigre vaya vaya dentro de esto claro que ellos saben que yo reconozco el área y en honor a eso quiero comerme tu páncreas yo no entendí esa película esto es el violín tu clavícula pero para mí tú no eres artista para tu novia simplemente eres un violinista sí un pianista pero tranquilo yo sigo las pistas y eso que al momento yo no soy blue pero eres en mi mansión con actitud por favor si a ti todos te dejan en visto te castigo tanto mierda esto es pasión de cristo esto es obviamente tenemos visto y no visto crónicas de la muerte en la cual se encuentra el niño por favor encuentra la batalla lo siento yo te pongo al héroe ni el atalaña te meto en una zona así vaya donde vaya tenemos aquí presente el niño de la pijama de raya guau buena 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 jurado buena 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 estamos listos listos jurados jurado en tres dos uno vamos 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 ¡Gracias!